Me llamo Jesús Javier Gutiérrez Ponce. ¿Cómo te sientes? Pues estoy muy orgulloso solo porque puedo ser alcalde por un día. Le interesa, ustedes saben, del miércoles contigo, de estar presentes. Teníamos pendiente esta reunión y pues aquí estamos escuchándolos. Necesidades, como en todos lados, en la familia, en transporte. Tenemos casos hasta de familias que necesitan para que sus hijos vayan a la escuela y vamos a resolverlo a como dé lugar. ¿De otra manera se daría cuenta de la autoridad sin estos miércoles? Mira, yo te voy a decir una cosa. Qué bueno que preguntan eso. Ahorita tuve un caso de una señora que me dice, lo vi hace meses y esto no está resuelto. Entonces ahí sacamos a, como la señora le da pena ir a pedir. Y es lo que tenemos que quitarle a la gente, que la gente tenga confianza en visitarnos. Porque también muchas veces ellos piensan que no se está en un seguimiento y el alcalde está trabado por otras cuestiones y es el que queda mal. Entonces es lo que se trata, es lo que se busca, evitar esto y que la gente esté tranquila. Me da mucho gusto y quiero agradecer a Comisión a través de la corporación que tiene para el apoyo de los ciudadanos, a la gente, a las familias, que siguen presentes cada miércoles contigo desde que empezamos. Eso hay que reconocerlo y esto está ayudando mucho porque la gente aprovecha. Estamos buscando la economía de la familia y pues vamos a lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!